¡Oye! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Oye, ta, 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 ta! ¡Y tú de los hombres! ¡Túna está la cruz acá! ¡Qué rica, mi señor, esta grabando, ¡tira, mi señor! ¡Ahora sí! ¡Ahora os regaan los amigos! ¡Cómo! ¡Pusy, pusy! ¡Pas, tamo chico! ¡No hay una buena buena! ¡Puñera acá! ¡Puñera acá! ¡Puñera acá! ¡Puñera acá! ¡Puñera acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!